Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La solicitud del gobernador Salvador Jara Guerrero para que elementos del ejército mexicano y de la Policía Federal desarmen a los ex autodefensas que rompieron con los acuerdos pactados con las autoridades en los municipios de Apaxingán y las tenencias de la ruana perteneciente a Buenavista y la mira a Lázaro Cárdenas demuestran la ineficacia de la estrategia de seguridad que encabeza el comisionado Alfredo Castillo, aseguró el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña. Aparte de ineficiencia, decirles que el hecho de que haga una petición en ese sentido es porque las cosas andan mal entonces, pero en días pasados nos decían que todo iba prosperando bien. Prácticamente entonces la función del comisionado quedó rebasado o ya no está funcionando. En rueda de prensa dijo que Castillo debe rendir un informe completo a la población michoacana por las omisiones que ha cometido durante los acuerdos establecidos en la Tierra Caliente. Siempre se hizo mención del mentado americano en varias ocasiones por diferentes actores de los autodefensas y ahí están las consecuencias de la semana pasada y entre acciones y omisiones también debe de haber ciertas responsabilidades y si el comisionado ante dichas acusaciones nunca asumió su función o nunca quiso actuar, pues es parte de las omisiones que tendrá que rendir cuentas ante las instancias correspondientes. Destacó que más que fuerzas federales y el ejército, el gobierno federal debe enviar recursos económicos al Estado para que enfrente la difícil situación que atraviesa, además de que deben limpiarse los cuerpos de la Fuerza Rural y demás corporaciones policíacas que fueron infiltradas por el crimen organizado. Creo que tiene que hacerse la investigación en cada uno de los cuerpos policíacos para tratar de revisar y limpiar lo que más se pueda en esa zona en particular de Mújica, Patzingán, Buenavista, que pareciera que la infiltración que se tuvo hasta el propio comisionado, el secretario de Seguridad, lo reconocía. Carlos Torres Piña, en compañía del secretario general del PRD, Pascual Sigala y la diputada Cristina Portillo, compartieron con los medios de comunicación un desayuno con motivo de fin de año. Para Guasar TV, Sandra Saenz.